¿Qué es Abinader? Pues a uno se le hace un poco hasta difícil resumir qué de tanto que ha dicho el presidente compartir con ustedes. Sin embargo, en términos muy específicos y más porque yo vengo de la región sur, entiendo que lo que el presidente ayer hablaba del tema del desarrollo turístico de Pedernales es importante. Es importante no solo porque ha sido un plan o una propuesta que hace muchos años se ha estado debatiendo y que de manera concreta no se había materializado. Con el nuevo gobierno pues se dio continuidad a lo que fue el master plan de Pedernales, que no lo diseñó directamente este gobierno, sino venía desde el gobierno pasado, pero ya aquí se le dio mayor carácter. Entonces, en el caso de Pedernales, el presidente Abinader, que hemos entendido que esa es, digamos, su obra de gestión, su obra de gobierno en la cual él se enfoca y quiere dejarlo como legado, pero que también ha generado una serie de temas en correlación al aspecto ambiental. Sabemos que Bahía de las Águilas, en el área de Pedernales, que es una de las más hermosas de la región y del mundo, pues está una reserva natural en el sentido de que es un área protegida y todo lo que ha implicado el desarrollo turístico de Pedernales siempre a uno le genera ese temor de que sí es necesario de que desarrollemos esa zona, pero también no podemos poner en riesgo nuestro medio ambiente. En el día de ayer, el presidente de la República hizo referencia a las acciones que ya se han tomado con relación al proyecto de Pedernales, que aquí en ese escenario también lo discutimos cuando los ambientalistas hablaban del tema del Cabo Rojo, donde se pretendía hacer precisamente esa terminal, luego se modificó y fueron llevando los aspectos. Pero yo quiero que ustedes escuchen junto conmigo lo que dijo el presidente de la República precisamente con relación al tema del desarrollo turístico de Pedernales y la importancia de que no solamente va a impactar a la provincia Pedernales, que no es una provincia grande, no tiene una gran cantidad de habitantes, sino que va a impactar a la región sur en el sentido de que estaría Barahona, Bauruco, Independencia e incluso San Juan de la Maguana, que son también de las provincias más pobres de la República Dominicana. Este desarrollo turístico busca como un mecanismo de generar niveles de ingresos y empleos para las personas de esas zonas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Punta Cana y otras zonas turísticas de la República Dominicana, cuando vemos el grueso de personal nos vamos a encontrar que hay muchísimos que vienen de la región sur del país porque no tienen una fuente de empleo. Entonces, con el desarrollo turístico de Pedernales no solo se está apostando al tema de incremento del turismo, sino también al tema del empleo y el desarrollo de la zona. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader precisamente con relación a este caso. Quiero detenerme a hablar del desarrollo turístico de Pedernales. Este proyecto se ha diseñado, se ha realizado, tomando en cuenta la realidad socioeconómica y medioambiental de la zona y del país durante muchas horas de trabajo con expertos nacionales e internacionales y con especialistas del mismo gobierno. Es un diseño integral que construirá un aeropuerto, hoteles, muelles y la infraestructura necesarias para su desarrollo. Ya iniciamos la construcción de los dos primeros hoteles, pero en una semana comenzará la construcción del tercero, que sumará 500 habitaciones más para un total de 1.600 habitaciones en desarrollo. En estos tres primeros hoteles, estamos hablando de una inversión total de 335 millones de dólares y la generación de alrededor de 2.200 empleos directos y 6.600 indirectos, además de todo el dinamismo económico que esto implica para empresas y comercios de la zona. A esto se suma la inversión de 98 millones de dólares en el puerto de Cabo Rojo, donde ya la línea Norwegian Cruise Line ya ha anunciado la llegada de cruceros a partir de enero del 2024. Y en este primer cuatrimestre del 2023, iniciaremos la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, que será construido en la comunidad de Oviedo. Ya están avanzados los trabajos de construcción de las vías de acceso del proyecto, de las obras idiosanitarias, de los trabajos del acueducto, de la subestación eléctrica y la carretera Inriquillo Pedernales. Desde ya estas obras están generando cientos de empleos y un dinamismo que ya se siente en toda esa región sur. Quiero decirle a esta Asamblea y al pueblo dominicano que uno de los mayores legados que este gobierno va a dejar a este país será el desarrollo turístico de Pedernales. Que no tengan dudas, que no tengan dudas de que es toda una apuesta para el desarrollo económico y social del sur del país. ¡Aplausos! 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 Este proyecto beneficiará directamente, además de Pedernales, a Barahona, a Independencia, a Bauruco y a San Juan de la Maguana, que tendrá un mercado seguro y cercano para sus productos agrícolas. ¿Qué es el proyecto de Pedernales? ¿Qué es el proyecto de Pedernales? Que pertenecen a la región Enriquillo, de manera específica, a Bauruco, a Independencia, a Pedernales, están entre las primeras líneas de pobreza, creo superada por el Ceibo en ese sentido. Pero ya estas otras provincias constituyen las provincias más pobres del país y que no tienen acceso a otro tipo de mercado y acciones propias que les generen algún tipo de productividad, que les generen una mejoría de sus condiciones económicas. Pedernales definitivamente en ese aspecto es importante, pero también está el otro elemento medioambiental y el presidente hizo énfasis en ese sentido destacando que se van a tomar en cuenta precisamente la protección para el desarrollo integral de toda esta zona. Y es lo que uno apela, o sea, es lo que en realidad queremos porque es necesario mejorar las condiciones del sur, es necesario llevar mejores condiciones de vida a las personas en esa región. El presidente también hablaba del tema de Monte Grande, que ustedes ven que es otra apuesta y otra necesidad en la zona sur porque es una zona árida. O sea, el sur en términos de agua tiene serios problemas y esa es una presa que desde 2009 se ha intentado la construcción para garantizar el acceso a los productores precisamente para tener una mayor producción, tener mejor mercado. Y eso no ha sido posible, de acuerdo a los datos que se han dado, ya está en un 92% de construcción y que probablemente ya a mediados de este año se entregue y eso también es beneficioso para la zona sur. Ahora, si continuamos con el aspecto del salario que el presidente de la República bien mencionaba, para mí eso es un elemento importantísimo, de hecho utilizó una frase, un aspecto un poco chistoso, digamos como para ponerlo un poco jocoso al discurso, pero probablemente no creo que se haya recibido con la misma grasosidad con la que el presidente lo estaba planteando precisamente cuando hablaba del índex pollo y que si se lo ponían al índex plátano, etcétera, de comparar los salarios del año 2011 con el salario de este año y diciendo que se pueden comprar más de 130 libras de pollo con relación al salario mínimo, yo creo que es un aspecto que en términos uno lo ve como un poco burlesco y no propio, porque si nos vamos a la calidad de vida de los dominicanos precisamente en estos momentos, con cada aumento de los precios y en materia de inflación, pues nos damos cuenta que cada día ganamos menos. Si bien que ahora el presidente puede decir que en el año 2011 si se compraba menos pollo que lo que se compra ahora, la calidad de vida en el año 2011 no se corresponde a lo que estamos viviendo hoy día, que las necesidades propias de la población también aumentaron, en el año 2011 se destinaban recursos para otros elementos, ahora en el año 2023 la población dominicana está incurriendo en gastos que en esos momentos tampoco estaban contabilizados, y todo eso forma parte del tema de la canasta familiar, porque la canasta familiar no solamente es arroz, habichuela, carne, no es solo pollo, no es solo banano de lo que el presidente habla, sino que cuando el banco central toma el término de canasta básica, ahí te incluye todos los servicios, agua, luz, vivienda, escolaridad, o sea, hay una serie de factores que si el presidente lo toma desde ese punto, que es como corresponde calcular el aspecto de la canasta básica familiar, pues se dará cuenta que esos recursos efectivamente no se corresponden, y que la propia población, o sea, cuando el presidente le está hablando a la población del aspecto del tema económico, en ese sentido le dice, pero yo no lo siento, y nosotros, la clase media, en ese sentido, cuando va al supermercado, pues ve cada vez más disminuida su capacidad de poder adquirir productos que se ajusten a las necesidades propias de su familia. En ese sentido, el presidente habló de que se va a convocar al comité de salarios precisamente para hacer un aumento del salario en base a la inflación, y eso yo quiero poner lo que dijo el presidente en ese sentido, de que está convocando al comité de salarios para que se haga el aumento del salario en base a la inflación, porque aquí en nuestro país tenemos un tema con el aspecto del aumento de los salarios. Si bien se hizo un cronograma para que eso se diera, que el comité de salarios se tiene que reunir periódicamente precisamente para ir aumentando los salarios, pues en los últimos meses hemos visto la discusión de que siempre se dice, no hay condiciones para aumentar los salarios, no hay condiciones para hacer el aumento de salarios, sin embargo, la población ha visto disminuirse su capacidad de adquisición, porque la inflación, señores, ha golpeado bastante fuerte, ha golpeado fuerte, no solo porque los precios han aumentado, sino porque el gobierno dominicano desde el año 2017 tampoco ha hecho el ajuste por la inflación al salario, y al día de hoy una persona que gana 36 mil pesos está pagando un 15% de su salario de impuesto, o sea, y eso no debe de ser, porque a medida de que los precios van aumentando, entonces la capacidad de adquisición del ser humano y de los que viven en esta isla se va disminuyendo, porque el gobierno mantiene el ajuste, mantiene el impuesto al salario, y no se ha hecho desde el año 2017, que para esta fecha el salario que debería estar pagando impuesto tenía que estar por encima de los 45 mil pesos, y los salarios que están pagando impuesto al día de hoy son de 36 mil pesos en adelante, y el gobierno y el estado no se han enfocado en hacer esos cambios que también van perjudicando el bolsillo de los dominicanos, quienes han visto aumentar el costo de la canasta básica familiar, y que sus ingresos pues básicamente no les resultan y no les rinden para nada, y que el presidente de la república esté hablando de un tema de índex al pollo, comparando la cantidad que se puede comprar el pollo y no aplicar el índex al salario, que debería ser la indexación que manda el código tributario dominicano, pues también es un elemento que entendemos que el presidente de la república lo dejó fuera. Ahora bien, él habló de que se va a convocar al comité de salario, y yo quiero también que ustedes escuchen lo que dijo con relación a este aspecto durante esta rendición de cuentas. En estos momentos, además, se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales, para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida, y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora. Y le estoy instruyendo al ministro de Trabajo, para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de Salarios, con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado, que esté por encima de la inflación acumulada desde el último momento. ¡Estoy comprometido! ¡Estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos! Los próximos datos estadísticos de los que voy a informar me llenan de alegría y esperanza, porque disminuir la pobreza es el principal objetivo de nuestras políticas públicas. Según los informes del MEPID de la pasada semana, la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó del 23.9% en 2021 al 21.8% en 2022, lo que supone una reducción de 2.1 puntos porcentuales. A pesar de todo esto, de las secuelas de la pandemia y la inflación internacional, 200.000 dominicanos y dominicanas incrementaron sus ingresos para salir del nivel de pobreza el pasado año. Este comportamiento fue resultado del buen desempeño de la economía dominicana durante el año pasado y del aumento del empleo se destaca, y esto es sumamente importante, y es lo que tenemos que cuidar y tratar de proyectar para este año. Se destaca en particular el cuarto trimestre del pasado año, cuando se registró un nivel de pobreza monetaria general de 19.6%, el más bajo jamás observado en el país en un trimestre. En el último aumento salarial que se hizo al sector privado en la República Dominicana, si nosotros lo calculamos al sector, a los diferentes sectores, el sectorizado y no sectorizado, los salarios mínimos de nuestro país van desde 9.000 pesos hasta 21.000 pesos. 21.200 y algo de pesos, 21.000, de 9.500 a 21.000 pesos es el salario mínimo en el sector privado de la República Dominicana. Pero la canasta familiar está en 42.799 pesos. Y la inflación ha aumentado bastante en los últimos años. Y vuelvo y les reitero lo que hablábamos hace un principio con relación a lo que decía el presidente de la República en torno a la capacidad de compra que tiene el dominicano en el año 2011 y al año 2023. Les decía que una persona que está ganando un salario de 36.000 pesos está pagando impuestos en la actualidad. 36.400 pesos se comienza a pagar impuestos en la actualidad en República Dominicana en términos al Código Tributario. Y esa es una fuente de mucho ingreso para el gobierno porque los salarios pues se le graba este impuesto. Y esto no ha cambiado desde el año 2017 cuando fue la última vez que se hizo. En este presupuesto general del Estado que se presentó para este año 2023 no se contempló retirar o hacer el ajuste por la inflación al salario. Entonces si le sumamos que los salarios mínimos en nuestro país están hasta 21.000 pesos que es el monto que se tiene. Y la canasta básica está en 42.800 pesos porque 799 solo le falta un peso para los 800 pesos y que se le está aplicando impuesto a un salario de 36.000 pesos en adelante es decir un 15% de acuerdo a lo que manda el Código Tributario pues nos dice que por más que el presidente de la República y las autoridades nos hablen de que se está tratando de reducir la pobreza y que sean políticas precisamente a garantizar la estabilidad de la población existe una clase media que es la que está sufriendo los mayores embaste precisamente de toda la carga que el gobierno dominicano le pone pues que sus necesidades todavía las básicas por lo menos tienen dificultades para hacerla. Había un estudio hace unos meses que se planteó de cómo los dominicanos tienen sus deudas de sus salarios las deudas que tienen los dominicanos por concepto de la generación en el día a día y ese también es un monto bastante alarmante entonces no es de extrañar que precisamente con esos datos que dice el presidente que se han sacado unas 200.000 personas de la pobreza que han entregado, han aumentado los beneficiarios de las tarjetas Solidaridad que le han llegado a más de un millón precisamente para esta época pero que son gente que están recibiendo esos subsidios del gobierno sin embargo la clase media que es la que está trabajando y que está por los salarios mínimos que no son beneficiarios de esos programas sociales del gobierno pues están recibiendo los impactos que implica la inflación y también la desigualdad que ha presentado el Estado Dominicano en cuanto a la distribución de la riqueza es decir que este aumento salarial que está proponiendo el presidente de la República y que se hará en el marco de la comisión de salarios que encabeza el Ministerio de Trabajo precisamente tiene que ser un monto razonable y que se ajuste precisa de manera real a lo que está viviendo la población dominicana reitero los montos el salario mínimo de 9.500 hasta 21.000 la canasta básica está en los 42.800 pesos y los salarios que están entre 36.000 pesos en adelante en la República Dominicana están pagando un 15% de impuesto cosa que definitivamente no beneficia a la clase media y a la clase trabajadora de la República Dominicana señor director hacemos pausa y retornamos con más del discurso del presidente de la República a la República a la República a la República Dominicana y a la República Dominicana